What is my night? El Raquel Bienvenidos a una sesión más del Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su filtrón, Edan Rodríguez, y en esta ocasión el Requiem está compuesto, arreglado e interpretado, perdón, primero que nada, por nuestro ya parte, ya no vamos a decir que es agregado cultural ni nada, ya es así parte del equipo, nada más a ver cuándo quiere volver a aparecer con nosotros, desde las tierras jalapeñas conocidas por dar muchos munchkin, el señor Itzamna Fuentes. Hola a todos, siempre es un gusto estar aquí, yo tengo la teoría de que Jalapa sí tiene una obra de munchkin, porque hasta que empecé a escuchar este podcast, yo creía que jugar como munchkin era lo normal, porque todos con los que he jugado aquí así jugamos. No, la verdad es que sí, es muy normal que la gente juegue como munchkins, la cosa es que aparentemente hayan ustedes y están en otro nivel de munchkinismo, muy cabrón. Pero bueno, también estamos acompañados esta noche, interpretando su parte de este Requiem, por nuestra conquistadora de las tierras regimontanas, experta en temas dracónicos, la señorita Odinclio. Hola, muy buenas noches, esta noche sí he llegado a ti, ¿sabrán disculparme? Claro que sí, con mucho gusto. Creo que alguien está a punto de morir, muy bien. Y finalmente, pero no por eso menos importante, estamos acompañados por el segundo productor ejecutivo más importante de este programa, y todo lo que se produce en Juárez Bayer, el conquistador de las tierras texanas, nuestro diplomata plenipotenciario, y demás títulos por agregar, en un futuro, el señor Vlad. Hoy, Jenshi, hola a todos, los saluda el dragón sanguino, arquitecto temible del equilibrio. Muy bien, me encanta que cada vez que hablamos sobre Drácula, güey, o sea, como que el Vlad resuena más, así como que te hace ver más... Yo me acuerdo que cuando te conocí, sí dije yo, se me hace que este güey está mamando con que se llama Vlad, porque hay que pensar que porque estamos hablando de vampiros, se va a ver más cool si dice que se llama Vlad. Más true. Ajá, y la resulta que no, si se llama Vlad. Muy bien. O sea, sí le pidieron hasta a Suárez Bayer a ver si era Vlad y no Vladimir. No, no, al contrario, es que pudiera ser, o sea, el chiste con Vlad es que Vlad Drácula es Vladislav, ¿no? Pero cuando yo conocí a Vladimir, me dijo Vlad, y todo el mundo lo conoce como Vlad, entonces como que... Y ese día conocí personajes muy estrambóticos y rimbombantes, entonces era posible, altamente posible, que estuviera fingiendo un hombre simplemente por encajar. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso no importa. El día de hoy vamos a hablar de, o vamos a seguir continuando con, seguir continuando, vamos a continuar con el tema del que estamos hablando la semana anterior, en este caso vamos a hablar sobre la ventaja que obtienen aquellos que forman parte de la obra de Drácula. En el episodio anterior mencionamos mucho este tema que es el de las espirales. Es un tema espinoso porque la traducción es un poco complicada, pero voy a tratar de explicarlo antes de empezar a pedir las opiniones de la manera más sencilla. En inglés la palabra es coil, y se refiere a la rosca que hacen las serpientes cuando se preparan para atacar, o cuando están durmiendo o anidando. En general es una forma en la que las serpientes se protegen a sí mismas, se enroscan. El problema es que decir enroscar, o la rosca del dragón, pues suena así como que... Aparte de que me predispone a ser albudeado bastante por el público, también no suena tan impresionante como debe ser. Por lo cual acordamos que el término no es ni rosca, ni bobina, ni ninguna otra de las traducciones que pudieran darse fácilmente, sino espirales. O resorte. Resorte también pudiera ser. Pero decidimos que iba a ser espiral para que hiciera referencia a ese símbolo, a este movimiento, a esta circunferencia. Esta figura es circular, pero que aparte tiene esa referencia al empezar en un punto e ir desenvolviéndose y desarrollándose hacia afuera, referenciando no solamente al Oroboro, sino a la trascendencia del practicante de estos mismos poderes. Ahí viene dando esa explicación, que espero me hayan entendido. También lo pueden encontrar como las escamas del dragón. No, esa es la otra parte por la que no podemos usar esa palabra. Ahorita llegamos a esa parte. Cha, cha, cha. Exactamente. Pero aguántame las carnes. Antes de eso. ¿Toda mi vida como jugadora de esto estuve diciendo lo mal? No, es que hay un pequeño, no es que no toda la vida, sino que hay un pequeño detalle que se aplicó en segunda edición. Pero antes de eso, It's not enough, ¿qué opinión o qué idea o qué percepción básica tenías tú sobre las espirales del dragón? Ah, me encantan. Es el sueño de cualquier munchkin. Las puedes, o sea, tienes para combate, tienes para social, tienes para infiltración. Son, temáticamente son muy bien porque refuerzan la idea de que lo que están buscando es trascender las debilidades del vampiro. No son tan metaleras como las de Círculo de la Bruja o el Antea, pero son muy intelectuales. Entonces a mí me encantan. Muy bien. ¿Odil? A mí lo que me encanta es que, a diferencia de las habilidades que hemos visto del resto de las alianzas, es que una vez que aprendes una de estas habilidades, ya es tuya para siempre, forever, jamás, y es parte de lo que eres. Es decir, no tienes que activarla, no cuenta como un poder. O sea, si tienes algo que, ah, voy a negar un poder de tu alianza, esto no aplica. Porque se vuelve una parte natural, digámoslo así, del vampiro. Como una persona que entra, entonces es una persona más fuerte o más ágil, o una persona que lee mucho es una persona que tiene más conocimiento, pero es de manera como ya natural, ya la tiene. No se lo puedes quitar, no le puedes negar el acceso a esto. Y eso las hace, perdón, muy, muy poderosas. Muy bien. Según yo, había una fórmula que se podían perder, ¿no? Es parte de la evolución o de evolución que tiene tu personaje. Ok, pero en teoría sí se pueden perder, ¿no? Ajá, o sea, pero por ejemplo, las leyes de los elizos, que pueden prohibir o que pueden negar ciertos poderes vampíricos, no aplican con las coils. Como lo vimos con la ley cartiana, no afecta a las coils. O sea, todos estos poderes no afectan esto porque ella es parte intrínseca, se convierte en parte intrínseca del ser. Como de no puedes negar que gaste sangre para hacer cosas de... Pero no puedes negar que yo gaste sangre para hacerme más fuerte, porque es natural a mí. O sea, puedes evitar que utilice disciplinas, o que utilice milagros, o que utilice hechicerías. No puedes dejar que no tengas tu poquillas mío. No lo estoy activando. Ya está ahí. Muy bien. Ok, entonces, ¿Vlad? Me trajeron mucho desde el principio, de igual manera. Y mi primera impresión era... Wow, me parecían... Mi primera, primera impresión es que me parecían pobres. Me parecían débiles en la primera lectura que hice de ellas. Porque como jugador y como lo tenía explicado y el personaje lo estaba entendiendo, era mucho, mucho, mucho trabajo. Y sentía que la lectura convenza era muy, muy poca. Pero eso era como mi lectura, mi lectura inicial. Ya después que leí más, más los otros ejemplos de los libros, e hice conceptos y los vi en juego, ya entendí el poder y la fuerza que tienen sobre el juego. Y que mecánicamente, en realidad, son más fuertes de lo que yo inicialmente pensaba. Ok. Sí, efectivamente. Bueno, a mí también me pasó más o menos lo mismo. Yo también al principio la leí y decía yo. Suena bien tonto las debilidades, los poderes, sobre todo cuando lo comparas con otros de los poderes, como decía ahorita, y se llama más Meryl de la del siglo de la anciana o el Kroak. Digo, la hechicería tebana de la anciana de Xantum. Pero cuando empiezas a considerar lo que comentaba ahorita Odile, que son ya permanentes con tu personaje, que nunca los vas a perder, y que vas a ganar, que puedes irlos, esto está quedando, por así decirlo, uno sobre los otros, y que vas a poder obtener varios de ellos en un tiempo, o los efectos a largo plazo, y dices tú, si conviene, güey. Y sobre todo cuando te pones a pensar que, a diferencia de otras alianzas, si por alguna razón dijeras, vamos a decir, agarras nueve puntitos de, ¿cómo se llama? De espirales, y luego te sales de la hora Dracul, esos nueve te los quedas, y ya te van a hacer estudios forever and ever and ever, y no te lo van a poder quitar para nada, a diferencia que el Kroak, creo, y la hechicería te van, así te hacen, así como que, bueno, pues ten cuidado, porque te van a andar cazando, aquí los de la hora Dracul, te dicen, ah, pues eres un pendejo, que nomás vino y agarró lo que pudo, y pues no. Sí, pues tú te lo pierdes, porque hay más conocimiento aquí, pero si no lo quieres, es tu problema, no el mío. Ajá, básicamente. Y bueno, entonces, hay varios temas que analizar sobre esto, de las espirales, pero, lo que debemos saber, es que obviamente son parte del gran trabajo, de los miembros de la hora Dracul, por el cual los dragones se han transformado a sí mismos, para trascender su estado vampírico. Dentro de la hora Dracul, el progreso de, dentro de los espirales, va a ser el que determina primordialmente, el rango y título que va a tener el mismo dragón. Para aprender estas espirales, primero que nada, bueno, una vez que el miembro, el miembro, el miembro, no, una vez que el vampiro se une, el laoro Dracul, perdón, el vampiro va a escoger un solo misterio. Este misterio va a contener una espiral, y este, el miembro se va a comprometer a sí mismo, a estudiar y refinar este misterio. Al pináculo de cada espiral, existe un nivel de, iluminación diferente para cada misterio. Una vez que se haya logrado este, que se haya alcanzado esta iluminación, el vampiro va a ascender a un nuevo nivel de, de ser. Hasta este, hasta esta fecha, nunca se ha confirmado que exista un pináculo supremo, que englobe todas las, las escamas, no, las espirales, perdón. Pero los dragones consideran que una vez, que una vez que lo logran, que han subido, que han trascendido un poco, que pueden alcanzar todavía mucho más. Incluso los, las espirales menores del dragón, son cambios literales, a la, a la cabeza propia del vampiro, y hacen, el poder aprender o conocer una de estas espirales, requiere de tres cosas, estudio, preparación, y el ritual. Para poder estudiar, el esclavo, es decir, el dragón de más, de más bajo rango, debe encontrar un maestro, que esté dispuesto a, a enseñarle. Esto puede ser, desde un, ancilladero, de rango bajo, hasta un leonato, que conozca el poder, y, que tenga, mucho mejor que él, y que lo pueda enseñar. El estudio puede tomar semanas, años, e incluso décadas, dependiendo de la habilidad del estudiante, la disposición del maestro, y la dificultad inherente, de la misma espiral. Una vez que el estudiante, entiende los elementos de la espiral, el, la teoría, cambia, y la práctica, los resultados prácticos, deben de hacerse para, deben de hacerse, algunas acciones prácticas, para que, el cuerpo, se puede, se altere, en sí mismo. Entre más largo sea el priori, la preparación, en general, las mejores oportunidades, hay de que el estudiante, logre, alcanzar esta transformación. Los maestros, es decir, aquellos que, quieren que sus, estudiantes, logren, este, el éxito, les enseñan a los, a los estudiantes, a alterar su estilo de vida, para que, puedan, adaptarse adecuadamente, a los efectos, de la espiral. Generalmente, cambiar la rutina, de uno, es tan útil, para un vampiro, dado que los vampiros, son criaturas estáticas, en donde la, donde el cambio, es un poco difícil de, actuar, ¿no? Y van haciendo, cambios pequeños, que poco a poco, van a abrir la mente, y el cuerpo, para el cambio más grande, que viene siendo, la, la consecución, de esta, de la espiral. Hasta aquí, todo va bien, pero me suena como, cuando alguien te, te invita a tomar ayahuasco, por primera vez, y te dice, güey, no puedes comer carne, como por una semana, un mes, porque si no, los espíritus, van a estar, todos enojados contigo, y te vas a meter, en pedos, porque, estás, estás, ¿qué? Consumiendo violencia, y la chingada, no digo que esté mal, no digo que no sea así, simplemente digo que, suena demasiado místico, para ser algo que, en teoría, debería ser científico. Las plantas también sufran, gente, hay estudios científicos, que indican, que las plantitas, cuando les arranca, sus frutos, también les duele. Pero bueno, esa es otra plática, para otro podcast. Cuando el ritual, en la forma que, tenga que suceder, finalmente llega, el vampiro va a entrar, en un estado de trance, más o menos trance, parecido al torpor, donde la mente, tiene la capacidad, de hacer los cambios, adecuados al cuerpo, es un tipo muy peligroso, para el estudiante, porque puede que sea, un error, y los resultados, de un error, pueden tener, grandes efectos, que pueden ser, desde un poco de, de daño físico, o incluso, la pérdida completa, de la mente, que puede dejar, a nada más, que una bestia, en completo, frenesí. Que hasta ahorita, creo que es la primera vez, que leo esta parte, en la que no mames, o sea, yo pensé que era así, como que, ah bueno, ya practiqué, en quemarme la mano, como, tres meses, y ahora ya puedo, controlar mi vida, al Rotskrek, ya, ya la hice, es la parte del ritual, yo nunca la había escuchado, y está bien interesante, esta idea, de que el ritual, es una parte, no solo, importante, para la consecución, de la espiral, sino que aparte, va a ayudar, a transformar tu cuerpo, lo que implica, que el vampiro, tiene por su naturaleza, la capacidad, de cambiar la naturaleza, de su cuerpo, si le echa, la suficiente cantidad, de huevos. así es, y, también, el ritual, y también, para darle color, y sabor, el ritual, se supone que es, es, como dijiste, de que suena muy esotérico, para algo que debe ser científico, que el ritual, el ritual se puede entender, o se le puede explicar, a los nuevos dragones, que es, una serie, de acciones, y eventos, que prepara, a tu cuerpo, y a tu mente, para entrar, en ese trance, específico, que te permite, lograr, el cambio, en tu ser, así como, rituales, de meditación, y de cantos, por dos, tres horas, permiten que tu, mente, esté completamente, en blanco, y se convierta, en una masa, que puedas moldear, y que, ese, cambio a tu mente, lo puedas, expresar, en el cuerpo, esa sería una forma, de, de explicarle, el ritual, si alguien llega y dice, ¿por qué hay velas, y por qué hay un círculo de sal, en el, en el suelo, si yo he estado estudiando, bioingeniería, para poder hacer el, cambio en mi cuerpo, y hacerme, más resistente al fuego, ah, pues, aquí tenemos los elementos, de, el fuego, para que tu mente, tenga presente, cuál es, el miedo, y cuál es el enemigo, que estás venciendo, y tenemos los elementos, de, la sal, para recordarte, que, en estos minerales, están representando, la protección, que tú estás intentando, expresarle, a tu cuerpo, y así podemos, rolear, y describir, los rituales, que, que se necesitan, para, lograr, des, ¿cómo se dice? des, descubrir, dentro de ti mismo, estos, estas espirales, muy bien, creo que lo que tú dijiste, Aidan, de que, las espirales, son el ejemplo, de que, el vampiro, puede cambiar, lo cual, va en contra de todo, lo que usualmente, dice que el vampiro, es un ser estático, incapaz del cambio, que se queda atorado, en donde estaba, cuando lo convirtieron, y, eso creo que, es lo más, ah, impresionante, es el ejemplo, de como, la fuerza de voluntad, se puede imponer, ante, algo tan absoluto, como, es la condición, estática del vampiro, de, ¿por qué lo vas a hacer? por mis ganas, pero es que el sol, por mis ganas, pero es que la comida, por mis ganas, pero, no me hagas repetirlo, y eso es uno, de los gros logros, creo que más, cool, de todas, estas habilidades, le quitan, la, la imposibilidad, del movimiento, y te demuestra, que a base de, autoconocimiento, y mucho estudio, puedes lograr, tus metas, pequeño paraguano, porque yo quiero, porque yo dije, ajá, porque, y, pero aparte, no es como gratuito, no, no es, nada más, ah, pues estoy tantito, si hay un, trabajo, muy grande, muy elaborado, desde lo que tú ponías de ejemplo, en donde voy a poner mi mano en la vela, para poder, eh, llevar más allá, el temor que tenemos, instintivamente al fuego, lo voy a superar, a base de estarme exponiendo, a este objeto, porque como humano, no teníamos esto, como humano, ya habíamos dominado el fuego, porque como vampiro, que es algo superior al humano, le tengo miedo a algo que ya habíamos controlado, por dar un ejemplo, y es algo que, me encanta de todo esto, muy bien, porque si son como pequeñitas, que dices, ajá, bueno, pero cuando ya las empiezas a ir sumando, ah, es que tengo esta, y tengo esta, y también puedo hacer esto, esto, que puedes hacer que, pues sí, y como, pues así, a base de estudio, y de disciplina, no de estar ahí, yendo a misas, o no estar andando ahí, destripando becerros, o, yendo a reuniones para gritar, todo lo que no me gusta, estoy demostrando que soy superior, a todos ustedes, muy bien, si es como dice, y sonar un poco, si es bastante munchkin, entonces sí, tira paro, porque ayuda, a mejorar mucho las cosas, con la condición humana, vampírica, perdón, bueno, antes de empezar, y habiendo hecho los caveats, o los anuncios, este, más necesarios, en la versión original, de Requiem, Vampire Requiem Primera Edición, solamente existían, ¿cuatro? cuatro espirales, el espiral de la sangre, el espiral de los azotes, o las perdiciones, el espiral de la bestia, y se acabó, eran tres, ¿verdad entonces? Nada más, así es, en la primera edición, solo te presentan tres, luego en el libro, del, el libro de la alianza, expanden, te exponen más, total que bueno, para la primera edición, existía simplemente, el espiral de los azotes, de la sangre, el de la bestia, el de la carne, el del alma, y el del alma, perdón, esos son los cinco, que existían, principales, muy bien, pero para segunda edición, se presentaron, se cambiaron los nombres, y se cambiaron la estructura, de los, de la, de cómo estaban, estas, estas espirales, y aparte, establecieron, lo que eran, las escamas, del dragón, que implica, que por cada, este, espiral, que tú aprendías, también tenías, una serie de poderes, que te, que podías aprender, que estuvieran relacionadas, directamente, con cada uno, de los, misterios, y por, por lo tanto, los, los espirales, entonces, por ejemplo, vamos, y voy a hacer muy rápido, con esto, en el misterio, de la ascensión, está, esto que puedes hacer, tratamiento, de, injertos de carne, que básicamente, te permite, hacer, agarrar, tejido humano, y usarlo para, curar heridas graves, en el misterio, del dragón, existe, el, 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 el beber, sangre aumentada, que básicamente, te dice, que te permite, si no me acuerdo, si mal me equivoco, te permite, obtener más sangre, no, le sacas más, este, obtienes más vitae, por porción, eso, la vitae, te da más sustento, si, la vitae te da más sustento, y cosas por el estilo, que puedes ir, este, aprendiendo, y puedes ir mejorando, y tú puedes, también, crear los propios, porque, así somos los vampiros, de la orde de la cultura, que pueden hacer lo que nos da, nuestra fregada gana, como Chabela Vargas, nacemos donde nos da, la fregada gana, no, muy chiste, muy débil, de papá, pero señora, usted no nació en México, los mexicanos, sabemos donde nos da, la chingada gana, muy bien, entonces, los espirales comunes, o más normales, dentro de, vampiro, el requiem, parte 2, primero que nada, está el, espiral de la ascensión, que permite, que sirve, o mejor dicho, busca, superpasar, la maldición del sol, con mucho, mucho más dedicado, que el, el antiguamente, amplio, espiral de los azotes, que tiene de poderes, este lleva, 5 poderes, o 5 niveles, primero que nada, el que te permite, resistir, el, el sueño de, el sueño diurno, que básicamente, te deja, este, o sea, te hace más fácil, despertarte en caso, que sea necesario, cuando estás dormido, así de fácil, el, el nivel 2, que es la, dime, tengo de agregar, que, eh, lo que, lo que dice, Idan, es cierto, te, te puedes despertar, no tienes, ¿cómo se llama? el, penalizadores, la penal, sí, la penalización, cuando te despiertas, pero aparte, si tienes activado, el rubor de la vida, mientras tengas activado, el rubor de la vida, ni siquiera necesitas dormir, no, no te llega, el sueño, mientras estás activando, el rubor de la, de la vida, puedes mantenerte, eh, despierto, y, cuando sale el sol, si estás en el sótano, tú puedes seguir tus estudios, y puedes seguir, haciendo tu investigación, para eso sirve, para estudiar, todo el tiempo, heroína, o metanfetaminas, esto es el, el all-dater, el all-nighter, con esto terminas la tarea, muy bien, y eso se relaciona, con el nivel 2, que es la cara, la cara gentil, o la cara amable, en inglés es como, la cara tibia, pero es, la traducción es así, como que la cara amable, en el que dice que, el, lo que dice, es que la, el, con este, el vigor, el, como dijiste ahorita, hablar del, el blush of light, el rubor, el rubor de la vida, gracias, te dura 24 horas, en lugar de una escena, entonces, ya con este, lo activas, y lo dura 24 horas, y puedes, con lo anterior, puedes, te dar despierto, todo lo que quieras, ya le hiciste, no solamente es, todo el día, es toda la noche, también, el nivel 3, es conquistar el, el miedo rojo, que, en este, el dragón, ya no se arriesga, a sentir referencia, cuando se enfrenta, al fuego, o a la luz del sol, fácil, el nivel 4, es hacer la paz, con la flama, en el cual, con el cual, el dragón, toma daño letal, no agravado, del fuego, del fuego, siempre y cuando tengan, prendido, el rubor de la vida, te levantas, te pitas las chapitas, y ya le hiciste, cachetadita, cachetadita, ajá, exactamente, y el nivel 5, es el beso, olvidado del sol, con el cual, el dragón, puede, escoger, gastar sangre, para activar, el rubor de la vida, y la cantidad, de sangre gastada, se, se sustrae, a lo que tengan, en la potencia, de sangre, a la hora, de enfrentarse, al sol, lo cual, en caso de que no lo recuerden, y a menos que lo recuerden, yo equivocadamente, eso implica que, entre más gastas sangre, para activar, el rubor de la vida, menos daño, te hace el sol, al estar en la calle, porque, cuando el sol está afuera, el daño es proporcional, a tu potencia de sangre, ¿no? Entre mayor potencia de sangre, más daño recibes, y además, hay otra cosa, significa que te puedes levantar, mucho más temprano, en caso de que, no tengas esta opción, o sea, ya no te pega tan feo, se entendía, este, si entendí bien, ya no lo necesitas, con el nivel 1, ¿verdad? O sea, ya estás como siempre despierto, o tienes que activar, el rubor de la vida, tienes que activar, el rubor de la vida, entonces, se te, como dije, se te suman ahí, la cosa es que, recordemos, como dijimos, en el segundo, tercero de Requiem, funciona más o menos, igual el sol, con los vampiros de Requiem, que con los del libro, verde, el solecito, entre más humanidad tengas, más tarde te puedes ir a dormir, y más temprano te levantas, pero además, no solamente es, qué tanto daño te hace, sino, qué tan expuesto puedes estar, o sea, si tienes mucha potencia de sangre, vas a tener muchas horas de sueño, el sol te va a hacer mucho más daño, y necesitas mucha mayor cubierta, para protegerte del sol, con humanidad de 7 u 8, es como, ah, miren, un día muy, muy, muy nublado, así de, se viene padre el aguacero, supongo que ahí como, donde tú vives, y por ejemplo, un día así súper nublado, tú podrías estar bajo techo, a lo mejor con una cortina, no blackout, sino normal, y podrías estar sin que el sol te haga daño, lo cual es una gran ventaja estratégica, porque no te pueden cachar, como con la guardia baja, eso de, ay, ya me amaneció, ah, no pasa nada, me voy literalmente, como por la sombrita, y ya no me quemé, muy bien, ¿algún otro comentario sobre esta espiral? Aquí, a mí me sorprendió honestamente, cuando dijeron, este, que se ven un poco débiles, porque con esto, ya conquistaste, uno de los mayores peligros, de los vampiros, el sol y el fuego, ah, lo que pasa es que originalmente, estos poderes estaban divididos, en como tres espirales diferentes, sí, y, ahorita estaba viendo, por ejemplo, el de, la paz con la flama, que está bien padre, porque, te está persiguiendo un cazador, que sabe que eres vampiro, trae su lanzallamas, o que crees, ya no me hace daño agravado, me hace daño letal, y si además, soy de un clan, que tenga fortitud, que me permite degradar, los daños, me estás haciendo daño contundente, con fuego, y entonces, puedes voltear a ver al cazador, y reírse de él, agarrarlo del cuello, y sonárselo, y ahora ven, porque les digo, que son muy buenos, para los puentes, yo tuve un gangre, del círculo de la bruja, que hizo un pacto, con un espíritu de Helios, creo que les conté, que a cambio de mantenerse, con un punto de daño agravado, sin curarse, todo el daño, por el fuego, iba a ser letal, es que le hizo un paro, mi personaje le hizo un paro, a Helios, y dijo, como te pago, bueno, la cosa es que, mi personaje, tuvo que hacerle, un paro, tototote, a un espíritu de Helios, de los hombres lobo, porque crossovers, bla bla bla, pero además, mantener una herida, agravada, permanentemente, no se la podía curar, en el momento, que decidiera curársela, esta bendición de Helios, desaparecía, lo cual es, una gran ventaja, porque si te ataca el sol, pues es letal, y vigore, lo bajo a bashing, y ya, aquí no tienes, que tener ninguna herida, grabada, ya que lograste ese nivel, es todo lo que tú dijiste, Itzamna, ah, tengo un gran lanzallamas, mira lo que me hace, tu lanzallamas, ríen, Helsing, se me hace que, Odile está siendo infectada, de munchkinismo, no, la verdad es que, esta salió gratis, porque mi personaje fue, le hizo un paro, ella, como miembro del círculo de la bruja, dijo, ah, esto es una, pues una cosa divina, me está pidiendo algo, pues claro que se le va, a dar, no, pues si es algo divino, pues se le cumple, y el jugador dijo, ah, bueno, pues le voy a conceder un don, la cosa es que, cuando revisan, en el libro, cómo era esto, changos, este, cómo vamos a regular esto, porque en teoría, el regalo de Helios, a mi personaje, ni siquiera tenía que tener un costo, ah, vaya, pero si dijeron, si está muy roto, vamos a, a balancearlo, con que mantengas un daño, como manera de, ofrenda, muy bien, porque, pues si está muy pasado, de lanza, pero estos desgraciados dragones, ya que lo estudiaron, y lo nerdearon durísimo, es como, ja, science bitch, no necesitamos a Helios, muy bien, ¿qué pasó, Vlad? Yo voy, eh, lo que, lo que agrego, es que, recuerden que, para ir subiendo, de, de cada nivel, eh, tu vampiro, debe de estar, estudiando, para lograr llegar a estos, a estos puntos, y, eh, al final de estudiar, y de decir, tengo la idea, sé cómo lo voy a lograr, se tiene que crear, o le tienen que enseñar, cómo hacer el ritual, para lograr, eh, conquistar, el sueño diurno, y, esto, es parte del, eh, todo esto es parte del, ah, de, el viaje, que tienes que hacer, como, como jugador, de que, en lo que estás jugando, como dragón, eh, al final de tu noche, haces un esfuerzo, gastas sangre, gastas willpower, eh, lo que necesites, para intentar, mantenerte despierto, y estar practicando, luchar en contra del, del sueño que viene, cada que sale el sol, sería una estrategia, sería una forma, de, cómo estar jugando esto, o, idear, estar tomando, beber pura sangre, cafeinada, por todo un mes, para intentar, no dormir, cosas así, es otra cosa, que me, que me gusta, este es el poder, pero, lo que me divierte, es, eh, idear, eh, cuál sería la estrategia, y cómo te entrenarías, y cómo te vas a inventar el ritual, para lograrlo, lo, creo que, tiene mucha capacidad, hay mucho espacio, para, para rolear, para crear las historias, y, para la creatividad, de los jugadores, de, cómo, voy a llegar, del punto A, al punto B, de la manera, más rebuscada, más barroca, y más compleja, eso, a mí me encantaría, eh, leer, de nuestros escuchas, qué rituales, o, qué, cosas hicieron, para lograr, conseguir estos, eh, poderes, en sus juegos, o sea, me quieres decir, que cualquier estudiante, de universidad, el último mes, de exámenes, finales, ya podría lograr, obtener, una escama de dragón, porque, básicamente, duermen como tres horas, consumen cantidades, absurdas, de cafeína, y se dedican a teclear, durante como diez horas diarias, así es, ese nivel de disciplina, ese nivel de disciplina, ya escucharon, cual, pues, estudiantes, nerdos, universitarios, ya tienen, la mitad del camino, logrado, si salen así como, si parecen como cadáveres, andantes, cuando terminan, entonces, los vampiros, o los estudiantes, los estudiantes, obviamente, si los vampiros, tienen sangrita, para ponerse, para parecer vivos, si, se ven más vivos, los vampiros, si, la verdad, y además, hay una gran ventaja, si haces todo esto, como vampiro, como estás muerto, no te va a dar gastritis, ni colitis, ni nada de este tipo, de cosas, que la mayor parte, ni trastorno generalizado, de ansiedad, ni de sueño, ni de sueño, y, también, hay oportunidades, de narrativa, y, de desarrollo del juego, cuando tu personaje, tu vampiro, intenta hacer uno de estos rituales, y falla, no, en el libro, no nos dan, ejemplos concretos, de qué ocurre, cuando fallas, pero, ustedes pueden ser creativos, y, generar, y crearse, sus propias, fallas, al sistema, en vez de, lograr, no dormir, tal vez, te ganas, como se dice, te ganas, una condición, de que, por el siguiente mes, vas a estar, postezando, todas las noches, y vas a sentir, que nunca descansaste, ok, muy bien, bueno, el siguiente, el siguiente espiral, es el espiral del boiboda, que, básicamente, busca, canalizar el poder, del vínculo, y, y, otros aspectos similares, de la sangre, primero que nada, el nivel, el primer nivel, es el, el sabor de la lealtad, con el cual, la, la capacidad, de generar adicción, de la sangre, del dragón, se incrementa, en nivel 2, se dice, parte del rebaño, que, dice que, cualquiera, cualquiera que comparte, el balderie, con el dragón, va a obtener, una simpatía, sanguínea, hacia él, que básicamente, le va a aumentar, va a crear, un tipo de vínculo, hacia el dragón, en nivel 3, es la llamada, a servir, con la cual, la sangre del dragón, se hace mucho más potente, formando, un punto, no, un balderie, de dos niveles, con la primera, con la primera bebida, básicamente, lo que hace, es que, tú, el vínculo de sangre, es mucho más fuerte, desde la primera bebida, de sangre, te saltas un punto, de, un, un trago de sangre, pues, el nivel 3, es el, el boiba indiscutible, con el cual, aquellos que tengan, simpatía con el, de sangre, con el dragón, ya no tienen, ningún tipo de ventaja, en contra de él, es decir, si no me equivoco, la simpatía de sangre, es como un tipo de, de lazo de sangre, ¿no? Entonces, en lazos familiares, también, ok, entonces, ya no hay, la simpatía de sangre, es, lazos familiares, y la, es la comunicación, que se tiene con gente, de tus líneas, de tu línea, como familiar, o sea, los sires, con los chiquillos, y con los hermanos, que tengas, de tus, este, sires, incluso con los, con tus nietos, digámoslo así, te puedes sentir emociones, muy fuertes, del otro, o sea, puedes saber, si están con, el peligro, por ejemplo, si cayeron en torpor, ese tipo de cosas, las puedes sentir, obviamente, el más cercano es, el más cercano, es la relación, más fuerte, se va a sentir, o sea, incluso, entre clanes, puedes sentir, si en un área, se abrazó a alguien, de ese clan, ok, en un área pequeña, obviamente, no es como de, ay, yo estoy aquí, en Monterrey, siento como, han abrazado a alguien, de mi clan, en la Ciudad de México, o sea, no, en un área restringida, pero aún así, puedes saber, cuando hay sangre, nueva del clan, y más si es, de tu misma, familia, y pasa lo mismo, cuando hay vínculos, de sangre, pero solamente funciona, con el, con el que está atado, o sea, el que está, el que dio la sangre, no lo va a sentir, pero el que está atado, sí lo va a sentir, es como, muy intrusivo, todo eso, pero gracias a esta espiral, te libras de eso, así como, deja de estar leyendo, mi diario, bueno, muy bien, gracias por la explicación, Adil, y finalmente, está, la vasta dinastía, con la cual el dragón, ya no pierde, un punto de humanidad, al hacer el abrazo, puro pinche win, y, eh, algún comentario, sobre este, espiral, este, es la espiral, que tiene, un sabor, muy, único, en comparación, a, eh, la primera edición, la, aquí, esto, te da, un, es, es imperativo, o sea, no me, al principio, cuando lo leí por primero, no me quedaba claro, de, que ese, que era, lo que estabas, sobrepasando, que parte de la maldición, estaba sobrepasando, eh, hasta que, ahorita, Odil, nos está platicando, todos estos, enlaces, que te, que te causan emociones, y que te dejan, al descubierto, de, de, de muchas acciones, con esto, te vuelves, aún más independiente, aún, más poderoso, y, te estás convirtiendo, en, un, super vampiro, bueno, además, la ventaja que tienes de esto, es que, supongamos que tú eres, ayer de alguien, y has entrenado, esta espiral, ese otro, no va a sentir, esa, no va a sentir, como se rompe, esa conexión, solamente, ya no va a sentir, los detalles, ah, bueno, también sientes, cuando el otro se muere, entonces, es como muy traumante, que estás como, bien feliz, caminando por la noche, y de pronto, pum, mataron a tu child, o a tu sire, y lo sientes, y profundamente, no nada más, es como, ligerito, no, sientes esa destrucción, entonces, si tú eres un sire, de alguien, tu vínculo es directo, o sea, una emoción fuerte, la puedes incluso sentir, casi esta propia, así de cañón, pero con esto, tú ya te liberas, de sentir las emociones, de tu chiquillo, pero tu chiquillo, no se libera, de sentir las tuyas, lo cual, es un problema, porque si eres un sire, culero, como la mayor parte, lo son, es como, ah, quiero hacerle, la vida miserable, a mi child, me voy a meter, en un montón de situaciones, súper horribles, para trascender, por su lado, claramente, y este pobre güey, al que yo abracé, pues va a tener, una noche, o una semana, o un mes espantoso, porque yo voy a estar, en crisis, y en ansiedad, y ese adulto, lo va a sentir todo, sin las ventajas, que yo voy a tener, de crecer, con estas espirales, él nada más, se va a sentir miserable, pero es que eso, tiene mucho sentido, porque precisamente, el ordo Dracul, es una alianza, muy utilitarista, y, parte de lo que buscan, es esta, frialdad, entonces, precisamente, el, quitarte, esas ataduras, emocionales, te hace, un mejor ordo Dracul, porque entonces, pues, si experimento, con mi chiquillo, que tiene, no me importa, muy bien, entonces, el siguiente, eh, espiral que nos toca, es el espiral del dragón, o en inglés, The Coal of the Worm, que busca, domar a la bestia, y hacerla subserviente, al dragón, similar a lo que hacía, el anterior, eh, espiral de la bestia, número uno, bueno también tiene cinco niveles, perdón, el número uno, es, asustar a la bestia, con el cual, te permite al dragón, entrar en frenesí, voluntariamente, lo cual siempre es bueno, el segundo, es el hambre de la bestia, con lo cual, el dragón, puede añadir, sus puntos, en la disciplina, a la potencia, de su sangre, cuando está en frenesí, what, a ver, más despacio, Dr. Cerebrón, ok, una vez que estás en frenesí, dependiendo del nivel, que tengas, de los espiales del dragón, puedes ponérselo, sumárselo, a tu potencia de sangre, para los propósitos prácticos, que eso sirva, o sea, que si, yo tengo, potencia de sangre 2, ajá, y soy un, tetazo, así, súper merdo, ajá, y tengo esta espiral, en 4, ajá, para términos prácticos, cuando yo entre en frenesí, voluntariamente, porque ya tengo, el punto anterior, ajá, puede tener potencia de sangre 6, así es, y para los que no se acuerdan, que es lo que suceda, cuando estás en frenesí, requiem, esos puntos se suman, a tu pul, de la presión, así que en vez de tener, 2 dados extras, vas a tener, 6 dados extras, porque no vamos, así es, el demonio de Tasmania, o sea, se queda corto, en el caos, que puedes, causar, así es, el siguiente poder, ¿sabes cómo es esto? me imagino, como cuando, para los que vieron, leyeron el manga, o vieron el anime, de Helsing, cuando Alucard, le decía, a Integra, de quítame este bloqueo, básicamente, que nada más, iba siendo más estúpidamente, poderoso, con cada bloqueo, que iban quitándole, digo, él se sometió, como voluntaria, involuntariamente, a esto, ¿no? Pero de pronto, ajá, ya le voy a ganar, a Alucard, nivel 2, y de pronto, Alucard, Integra, necesito que me quites, el bloqueo, para ser, ultra puchamón 5000, Integra, bueno, quitamos este seguro, y de pronto, así como de, ¿por qué tienes perros de sombra? Porque la obteneración, es bien chida, cuando eres creativo con ella, ¿por qué? ¿la qué? La obteneración, es bien chida, cuando eres creativo con ella, así es, y pues así, ¿no? Así es, creo que, Alucard, de Helsing, sería un gran ejemplo, de lo que puedes hacer, con algunas coils, es correcto, Muy bien, el siguiente nivel, nivel 3, es el, el azar a la bestia, con el cual, ahora, puedes meter, puedes, montar, o, tomar un frenesí, sin la necesidad, de gastar willpower, chido, nivel 4, el poder de la bestia, porque hoy se le van a ir los ojos, hasta quien sabe, que parte de su cráneo, el poder de la bestia, dice que cuando entra en frenesí, el dragón, puede, optar, por, sobrepasar cualquier resistencia, cayendo un estado, en el que, no va, no va, como se llama, el cual no va a salir, hasta que la bestia, esté, como se llama, satisfecha, básicamente es, haz lo que tú quieras bestia, yo aquí te espero, y cuando termines, seguimos viendo que pasa, como un berserker, básicamente, básicamente, muy bien, eso suena un poco peligroso, si no estás midiendo, y con todo lo anterior atrás, muy bien, no, pues mejor, deja que Juggernaut, se dedique a romper paredes, ahí déjalo, ya se calmará, y si no se calma, pues ya, pues ni modo, no, muy bien, el final, el quinto poder, es, el frenesí eterno, que dice que, mientras el dragón, esté en frenesí, no va a caer en torpor, incluso si, todos sus niveles, de salud, se llenan con, daño letal, chingate esa mamada, excuse me, excuse me, así como suena, no importa lo que te pase, a Fletcher, así básicamente, me vale madre, ignoro tu, tu daño, y sigo, 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 puedo morder los tobillos, todavía, exactamente, es que, esta, 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 esta parte de, esta fue la parte que les preocupa, no va a caer en torpor, ajá, incluso si todos sus niveles, eh, ¿cómo se llaman? están llenos con daño letal, ajá, así es, ahí se escucha en el fondo, sí, es, el jogger, imparable, es lo que quiero decir, es imparable, es correcto, muy bien, este, el siguiente, bueno, esos son los básicos, los primeros, los que aparecen en el libro de tercera, de tercera, de segunda edición, perdón, tengo, preguntas, dudas, comentarios, comentario, es que estoy en este momento, visualizando al, al ratón de biblioteca, que todo el mundo ve, como ratón de biblioteca, que es este, miembro de la orden del dragón, con sus lentes, bibliotecario, que ha estado estudiando, por décadas, como, eh, ser el maestro de, de, de esto, y, que, de buenas a primeras, hace una demostración, si, hace una demostración, bueno, después de mucho estudio, esto es lo que puedes lograr, eh, cuando eres el maestro, de esta espiral, y, hace una demostración, y, muere la mitad, de la ciudad, o sea, es como el maestro Roshi, así todo flacuche, y demás, pero, cuando va a ser la primera vez, el Kamehameh, a su madre, estoy babadísimo, así lo veo, es cuando te das cuenta, que esto es un juego de fantasía, porque es un micofuego, en el que, el estudiar, te hacen mamado, güey, ¿has cargado libros, Edan? Sí, un chingo, pero no me, son muy pesados, no me pongo mamado, de andar cargando, lo único que me, que me hizo cargar libros de rol, fue, cargarme una desviación, en la columna vertebral, ¿sí? O sea, no me hizo, no me puso súper mamado, porque no eres un vampiro, Edan, ah, bueno, ese es otro problema, en fin, eh, los, esos son los, los básicos, los más comunes que había en tercera edición, en segunda edición, perdón, los que aparecen en el libro, en el manual básico de segunda edición, además existen otros, de los que vamos a hablar muy sumeramente, porque la verdad es que son bastantes, y no, no queremos aburrirlos con el tiempo, primero que nada, está el, eh, el espiral de los sueños, y está bien, porque se dice que hay dos versiones, el antiguo, súper poderoso, que solamente es practicado por los ancianos, más ancianos del mundo, y uno que, inventó uno que se llama Jacob Skinner, y que hacen básicamente lo mismo, solo que diferente, con diferentes, este, afectos, no, o sea, para los viejitos, y para los jóvenes, se acabó, así de fácil, no me voy a meter en muchos problemas, pero básicamente lo que hace, es que hacen, eh, el, el de, el de Skinner, hace básicamente que el, el torpor, si eres muy joven, el torpor es mucho más sencillo, y el del, el antiguo, si te hace algunas condiciones específicas, para que cuando salgas de torpor, no estés tan fregado, eh, también existen, por ejemplo, eh, sobre todo, y esto es apócrifo, y no tan común, en la primera edición de Vampiro, el Requiem, lo que se conoce como, la Escalera de Anushka, que, ayuda, básicamente, a mantener, los niveles de humanidad, altos, y no puede ser usado, por ningún, vampiro que tenga humanidad, por abajo de 8, o sea, así que, casi nadie lo va a poder usar, también existe, el camino de la, de la langosta, que es otra vez mencionado, tiene, hace referencia al, al insecto plaga, no a la deliciosa criatura del mar, y es, si no me acuerdo, era, eh, Mara, la que, la que, la otra novia de Drácula, la que, proponía este, muy bien, y, lo que hace, el camino de la, la langosta, es que, dice, algunos dragones, buscan sobrepasar, las, las menciones vampíricas, sin importar el costo, y, este camino, lo lleva al extremo, a, enmascarando la naturaleza, de, el usuario, al cubrir, el, su alma, con el alma, de un humano, diableizado, what, si, eso que dice, a ver, que, ajá, básicamente, diableizas humanos, y te vas, vas usando su alma, para enmascarar tu alma, o sea, cuando me dicen, que me veo muy joven, y que digo, gracias a las almas, que devoro, es un chiste, gente, pues si, lástima, nadie te lo va a creer, lamentamos a ver, este, como se me ha revelado, tu secreto, de esta manera, tan brutal, lo digo, es un, chiste, hay, 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 este, gente cercana a ti, que opina lo contrario, hay fotos de mí, en el sol, ¿qué acabamos de ver? Yo nomás de, acabamos de ver, que lo, que el ordo, Dracul, puede salir al sol, Sí, exactamente, ¡Cállate! Muy bien, otros, esta gente, la mascarada, muchacho, la mascarada, otros, este, ah, espirales apócrifos, y poco comunes, en vampiro, el de aquí, en segunda edición, está también lo que es, el espiral de Cernitra, que permite al dragón, mantener, o recuperar, mejor dicho, méritos sobrenaturales, perdidos, perdidos durante el abrazo, o aprender algunos nuevos, si tiene una habilidad inherente a ellos, es decir, le vas, vas metiendo, haciendo más poderosos, las sobrenaturales, en ese nivel, y también está, el espiral de SIVA, con el cual, te ayuda a, negar la maldición del, del vampirismo, y mantener la humanidad, y, se considera que es, incluso, herético, por la mayor parte, de lo que es, la obra cool, insisto, no me voy a poner a leer, todos los poderes que hace esto, pero, por ejemplo, tiene que ver mucho, con las mecánicas, de, de lo que es la, cómo funciona la mecánica, de aquí en segunda edición, pero en nivel 5, básicamente, te permite, hacerte humano, temporalmente, otra vez, que eso ya está, súper súper, achira, que te recontra, jalado, pero es esa parte, y finalmente, si no me equivoco, está, lo que se llama, los tesoros de la, maegi, o de los maegi, que dice, los sakadagami, también conocidos, como los hijos de la naga, es una, alianza tipo, un grupo parecido, a una alianza, perdón, de vampiros, que se estableció, hace muchos años, en Tailandia, y muy parecido, a la obra cool, buscan escapar, su condición empírica, y como tal, han desarrollado, unas variantes, de las espirales, conocidos, como los tesoros, de la maegi, tres de esos tesoros, son exactamente, idénticos, a otros espirales, que existen, pero que son, pero hay uno, que es único, a los sakadagami, ya si estos espirales, pueden ser tomados, como tesoros, o si el upadana, puede ser tomado, como un espiral, es decisión, del narrador, entonces tenemos, primero el tana, que es igual, a la espiral, de la sangre, el anica, que es igual, a la espiral, de las, de los azotes, o las prisiones, y el duka, que es igual, a la espiral, de la bestia, pero tenemos, también el upadana, que se llama, que es también conocido, como el liberar, las ataduras, de la, ah, como se dice, attachment en español, ah, el ego, del ego, si, gracias, del apego, del apego, gracias, si, y, no les voy a decir otra vez, eso nomás tiene tres niveles, así que me voy a tomar la libertad, de leerlos todos, el primer lado, el primero que dice, que es la mente, como una herida abierta, dice que al gastar un punto de willpower, el sakadagami puede, perdón, la sangre, del sakadagami, no causa adicción, y reciben un bonus, para, a, a la hora de, evitar, hacerse adicto a la sangre de otros, el nivel dos, que dice que la mente es como un, un, el relámpago, va a reducir drásticamente, la duración de un vínculo, que el jugador causa, o que es sujeto de, de tanto, tanto, así que puede solamente durar, hasta un mes, por, este, por paso, lo que lo implica que, incluso en, en su máxima expresión, podrías tener solamente un vínculo, que durará, hasta solamente tres, tres meses, lo cual es, mucho menos que el año y el día, que normalmente debería durar, y finalmente, nivel tres, la mente como el diamante, dice que, ayuda a enmascarar, la línea de sangre y clan, haciendo imposible, que esta información, sea, discernida, de la sangre misma, del vampiro, lo cual me parece, bastante agradable, para todos aquellos, que dicen, bueno, no me quieres decir que clan eres, voy a dejar por otra sangre, ah, que tal que, ni así lo puedes probar, dudas, preguntas, y o, comentarios, si, quiero dar, les quiero dar un ejemplo, de, por ejemplo, la, la espiral, de Sirnitra, que es la que te permite, reencontrar, tus dones sobrenaturales, significa, en un ejemplo, si como mortal, eras un mortal, que tenía, el poder sobrenatural, de ser un medio, y poder, comunicarte, de voz, con fantasmas, al momento, de que eres abrazado, se supone, que por mecánica, perderías, esa, esa cualidad, perderías, esa conexión, y, utilizando, la, los rituales, y la, espiral de Sinitra, a, primer nivel, es, lo que, es que se llama, abrir el tercer ojo, te permite, reencontrarte nuevamente, con esa habilidad, sobrenatural, de medium, y ahora eres, un dragón, un vampiro dragón, con la habilidad, de un medium, o, si eras, un mortal, que tenía, visiones, del futuro, a través, de sueños, también, a través, de esta, espiral, es lo que, te permitiría, recuperarlos, o, dependiendo, de la historia, que, que estés teniendo, creo, que también, podrías, utilizar, esta, esta espiral, para agregarle, esos, méritos, sobrenaturales, a tu personaje, ya, que, ya, siendo vampiro, a pesar de que, como mortal, nunca los tuvo, con esta espiral, le puedes dar, estas habilidades, de, del futuro, telequinesis, lo que se les ocurra, de todos los, méritos, sobrenaturales, que aplicaban, solamente, para mortales. Ok. ¿Algún otro comentario, o apunte, que queríamos hacer, sobre, el, los espirales, del dragón, aparte de que, sabemos que son muy, este, que son, perfectos, para ser munchkin? Lo que, recuerdo, es, si alguien, fuera de la alianza, puede aprenderlas. En teoría, todo el mundo, lo puede aprender, pero, el, ese es el propósito, el propósito, de la orden, es, mantener el conocimiento, encerrado, y solo, para la orden. O sea, en teoría, fuera de la orden, de la orden, de la orden del dragón, nadie sabe, que existen estas cosas. en teoría. en teoría, pero puedes ver que, puedes ver que, los miembros, de la orden del dragón, pueden lograr, cosas muy raras, no sabes cómo, no sabes cómo le haces, pero, lo, por ejemplo, existe, la leyenda, y existe el chisme, que, hay este miembro, hay este dragón, de la ciudad, de Phoenix, que una vez, alguien vio, que sobrevivió, a un cazador, que, lo atacó, con un lanzallamas. Ese tipo de historias, llegan a los oídos, de los demás vampiros, y hay una idea, de que ellos tienen, cierto nivel de poder, pero, nunca, explícitamente, saben, qué, o cómo lo logran. Yo había escuchado, que si se podían, enseñar a algunas otras personas, pero, algo así, como que, solamente les puedo enseñar, como que, el primer nivel, de cada uno, de los espirales, porque, ya lo demás, requería mucho más, dedicación, y estudio, y porque, por lo mismo, no, o sea, no te, o sea, es como, como te digo, como en cualquier arte marcial, no te puedo enseñar, los niveles básicos, pero, si tú no le echas, ganas, completas, y si tú no tienes, esa dedicación, no te puedo enseñar, o sea, no puedes aprender, Kung Fu, viendo películas de Brugly, ¿me explico? Entonces, es más o menos, la lógica que sigue detrás, de, si pudieras o no, aprender estas espirales, pero, entonces, no sé, nos gustan las, la pregunta sería, ¿nos gustan o nos gustan las, las espirales del dragón? Sí, mucho, obviamente, a ti te gustan un chingo, ahí también, lo sabemos. Recalco que, una de las razones, por las que me gusta, es porque, tienes que inventar, cómo la vas a aprender, inventarte tus propios métodos, inventarte tus propias, metodología, tu propia historia, de cómo voy a lograr, o cómo mi personaje, logro, ser el maestro, de una, de una espiral. Te voy a enseñar, así como, tú, encontrarte el, el tutor, y luego, como hay, tanta diferencia, de, de conceptos, que puedes hacer, para, para personajes, de, de, miembros de la orden, que, habíamos, eh, mencionado, un, un científico, eh, de, que está estudiando, eh, genética, qué tipo, de, experimentos, o metodologías, va a hacer, para aprender, digamos, el poder, de, de desatar a la bestia, cómo, cómo va a estar experimentando, va a estar, eh, buscando, algo genético, va a estar buscando, inyectarse, eh, menjurge, siniertarse, cosas, que ha estado cocinando, en los cuerpos, de otros, de animales, y de humanos, de otros vampiros, para coleccionar la bilis, inyectársela, y así convertirse, en esta gran bestia, o, el pseudo, el pseudo alquimista, que cree, que, la forma, de, de mantenerse despierto, es, cocaína, así que, hace que, todos sus, sus, a, víctimas, a, consuman cocaína, antes de, eh, de alimentarse de ellos, para lograr, tener este resultado, Aiden, creo que, no es la primera vez, que vamos a tener que citar, en esta película, en este podcast, la película, de, el dragón rojo, ajá, basada en la novela, de Harris, en la que tiene que ver, con Hannibal Héctor, donde está la transformación, de este personaje, a través de la, del consumo, de esta imagen, ¿no? del dragón, pero, también, esta parte, y la olvidé mencionar, en el episodio anterior, esta, esta imagen, de la experimentación, con tecnologías nuevas, de parte de, la figura de Drácula, me recuerda mucho, a la serie, homónima, de Drácula, de, el, dos mil, quince, ha de ser, con, Jonathan Rhys Myers, precisamente, la más nueva, que fueron como, tres episodios, no, ah, la del científico loco, el de, de la luz, sí, donde había, donde este Drácula, es un, este, ¿cómo se llama? industria, un capitán de la industria, haciendo, experimentos con, con este, con electricidad, y agua, o sea, si es un científico loco, ajá, esa, es el, el tipo de imágenes, que me estoy imaginando, así algo, una mezcla, entre Drácula, y, y Nikola Tesla, ¿no? o algo así, andale, sí, qué guapo, es tan rismayor, chingada madre, y como, deja tú, qué guapo, super, guau la serie, sí, estaba muy padre, si no la han visto, búsquenla, está bien chida, se llama Drácula, no le pierdan, no confundirlo, con la que son, tres episodios, como de hora y media, del, el primero, fue del 2020, y los, sí, no está tan buena, de hecho, el tercero, es muy malo, no, esa es de dos mil, dos mil tres, dos mil catorce, está muy buena, creo, son dos temporadas, si no me equivoco, está muy buena, yo estoy muy triste, porque la cancelaron, pero, está chida, algo más que apuntar, sobre las espirales, del dragón, no, pues que, que me encantan, o sea, esta parte de, de mostrar, que, puedes trascender, la estaticidad, es maravilloso, punto, o sea, cuando yo lo leí, me recuerdo mucho, el camino de la metamorfosis, la meta que tenía, el camino de la metamorfosis, y lo que quería lograr con él, y, creo que esto, es, o sea, si un seguidor, cuando el camino de la metamorfosis, del libro verde, conociera esto, diría, de aquí soy, esto es lo que yo he estado buscando, a lo largo de, toda mi no vida, y de aquí soy, y que me tengo que hacer, tengo que dedicarme a estudiar, tengo que dedicarme a experimentar, tengo que dedicarme al autoconocimiento, no es nada que no haya, hecho antes, so, win-win, me parece, porque además tienes, aprendes mucho de ti mismo, en teoría, o sea, si haces, si eres coherente tú, como jugador, con el personaje, de todo el camino, que va a tener que seguir, vas a tener un personaje, que se va a conocer, mucho a mí mismo, a sí mismo, que va a tener un entendimiento profundo, de su propio ser, y uno quisiera creer, que eso le daría, una psique más sana, que el resto de sus compañeros, uno quisiera creer eso, pero yo soy optimista, algunas noches, muy bien, ¿algo más? les comento que, lo mencionamos al principio también, estas son las bases, y si a ustedes, se les ocurren, a sus propias espirales, también compártanos, si ustedes han creado, sus propias espirales, con sus propios poderes, uno de los ideas, del primer personaje, que cree, que se interesaba, en la hordo Dracul, es porque yo quería, jugar con un personaje, que fuera a desarrollar, su propia espiral, quería, que el vampiro desarrollara, la disciplina, que le permitiera flotar, como los vampiros, de los chicos perdidos, quería que eso, fuera parte del, del jugador, y del juego, ahora, esta disciplina, de hecho, es parte de los videojuegos, de Vampiro la Mascarada, con el poder, la disciplina, que se llama, Kiropteran, en el poder, que se llama Glide, que lo que hace, es que aligera, la masa corporal, del vampiro, que le permite, saltar a alturas, más altas, saltar, a unas alturas mayores, o, al momento de, de caer, flotar un poco, y no caer de golpe, pero, eso es lo que yo me imaginaba, que iba a ser el primer paso, aligerar tu masa, hasta algún momento, y, eso, ese era, ese iba a ser, mi gran trabajo, del personaje, como voy a lograr, que, este vampiro, logre flotar, o logre volar, como los, chicos perdidos, ok, muy bien, suena, una, un objetivo asequible, muy bien, entonces, pues, creo que, digamos, es una disciplina, interesante, es una disciplina, que requiere, como ya mencionamos, que se conozca, el personaje, y, insisto, como, si suena mucho, como para Munchkins, pero, no va a ser sencillo, va a requerir mucho estudio, va a requerir mucho sacrificio, va a requerir mucho, del personaje, y eso, creo que es una cosa, que muy pocos jugadores, van a estar, dispuestos, a experimentar, y a jugar, porque van a, estar más felices, o sea, el, el costo beneficio, si está pesado, comparativamente, ¿no? y eso es, también, lo que lo hace interesante, pero una vez, si te dedicas, y le echas ganas, y vas a tener un personaje, interesante, y muy poderoso, y creo que, para muchos jugadores, si les va a cambiar, la perspectiva de, empezar a jugar, como Munchkin, y luego ya la vas a, ya llegas a jugar, como, un juego, un personaje un poco más, más dimensionado, ¿no? Ah, bueno, creo que eso es una muy buena, digamos, como advertencia, si no estás tú dispuesto, como jugador, a ser coherente, con el crecimiento, filosófico, emocional, de creencias, de todo lo que tu personaje, ha tenido que crecer, y aprender, para llegar a ese conocimiento, y nada más, gracias por los números, híjole, es mejor jugar Street Fighter, o sea, no sirve de nada, es una, habilidad tan rica, y tan sabrosa, para desarrollar a tu personaje, que si no nada más, si nada más quieres los puntitos, híjole, que aburrido, perdón, si, eso, eso es algo que, a mí me gustó mucho, porque, de, de las virales, el conocimiento, está ligado, directamente, con la práctica, cada, o sea, cada vez que tú, adquieres un nuevo, un nuevo punto, es porque aprendiste, algo nuevo, y eso también, debería de reflejarse, en la forma, en la que juegas, si tú elegiste, por ejemplo, la de, la que está enfocada, en, en, en conquistar a la bestia, eso significa, que tú aprendiste, más, sobre la bestia, y la forma, en la que tu personaje, va a ver el mundo, también debería de cambiar, ¿no? y, debería, a lo mejor, sería más, sensible, a, a la bestia de otros, o a lo mejor, o a lo mejor, si ve a un vampiro, que han enfermecido, va a considerar interior, porque él, ya pudo conquistar a su bestia, y el otro no, entonces, ese, ese tipo de cambios, o sea, yo creo que, cada punto nuevo, en las espirales del dragón, debería de, pedirte un cambio, en cómo vas a interpretar, a tu personaje, para que se refleje, ese, crecimiento, que estás teniendo, pues debería, ¿no? por lógica, pero, bueno, y no nomás, y esto, creo que ese mensaje, es, este, es bueno que lo, que lo menciones, pero creo que no debería, aplicar simplemente, para los espirales del dragón, debería, para cualquier, avance en la disciplina, de, de los personajes, pero, eh, creo que tu punto, es muy válido, que es mucho más, lógico, eh, en, los espirales, por toda la preparación, que implica, pero, esto es una cosa, que yo mencionaba, varias veces, eh, el crecimiento, de disciplina, de los personajes, no debe ser nomás, ay, aprendí nuevos, nuevos, este, nuevos poderes, ya, se acabó, ya, no soy más poderoso que ayer, no subí a nivel, y Super Saiyan 5, Super Vampy Jin 5, no, o sea, es, debe haber una razón, de por qué se está, eh, por qué está creciendo, y por qué, y por qué, y cómo lo aprende, ¿no? Pero bueno, eso ya es plática para otro, otro podcast y en otro momento, entonces, habiendo dicho lo anterior, Itzamna, saludos y redes sociales. Eh, me encuentran, tanto en Facebook, como en Twitch, como en TikTok, como Itzamna Fuentes, eh, y pues, saludos a los escuchos de siempre, a Balonrol Jalapa, este, Ketetronic, Hernán Paniagua, eh, todos los que participan en, en Nación Garú, bueno, aunque, somos parte de los que vemos los videos, o estamos en las transmisiones, mejor dicho, y pues, muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Odile. Yo quiero, saludar y agradecer, como siempre, a los sospechosos comunes, Edgar Meritano, Sofía, jugador casual, Hernán Paniagua, Julio Cruz, una amiga que acaba de descubrir el podcast, que lindamente me etiquetó, de, miren, este podcast se ve como una joya, y yo, sí, gracias. Creo que no me estás... Llevo dos años participando en él, pero, muchas gracias, ojalá, para que cuando llegues a escuchar, este programa, sea, pues, como pronto, porque está, apenas lo acabo de conocer, y dan muchos programas, por escuchar. Eventualmente, se dará cuenta que eres parte del podcast. Pues, ya le dije, pero vamos a ver cuando llega el episodio, donde empecé. Muy bien. ¿Y qué más? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, como Odile Clip. Como siempre, ha sido un placer, y agradezco a todos los que se toman un tiempo para escucharnos, para mandarnos sus comentarios, sus opiniones, anécdotas, comentarios, desde graciosas. Sin ustedes, esto no sería posible. Que tengan una excelente semana. Muy bien. Vlad. Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Saludos a Santos Vainait, a Marcelo Dávila, y me encuentran en Instagram, como Antlerhead, o Vlad Cabeza de Venado. Encontrarán los enlaces en la descripción de este programa, que nos encuentran en nuestro, podcast, también tenemos los capítulos en YouTube, y en nuestras redes sociales, también agradecemos todos sus comentarios, de gente que nos deja comentarios. Saludos a Pedro Tavares y a ShellGuy005. Gracias por sus comentarios, sus preguntas, y como les pregunté al principio del episodio, platíquenme, cuéntenme, qué rituales hicieron para obtener y desbloquear las espirales del dragón dentro de ustedes, y si tienen alguna idea de cómo serían unas fallas tremendas a los rituales de las espirales, también me encantaría escuchar sus ideas, leer todas sus ideas. Muchas gracias. Por mi parte me encuentran en todos lados, bueno, Twitter, Facebook e Instagram, con mi nombre, Aidan Rodríguez, la cantidad, calidad y tiempo de respuesta de cualquier mensaje puede variar, pero siempre hago lo posible por contestarles, ya sea en mis perfiles personales o a través de los perfiles de Juárez By Night. Me tomo el tiempo de agradecer a toda la gente general que siempre nos apoya, tanto la gente de Latinoamérica como Camarilla de México, Mochilas Chazam, Masterface, Jugador Casual, Corona Roll, Mochilas Chazam, ya dije otra vez, vamos a decirlo otra vez, en caso de, y en Chile, Chile en Tinieblas y Oscar Guerrero, en Argentina las voces de Lander, la voz de Angans, Secretos Oscuros, y en Círculo de Medianoche, y en España toda la gente que conforma parte de La Frecuencia, David, Rosa, Rando, Laura, y así, toda la gente que nos permite, de una manera u otra, publicar en sus espacios, en sus grupos en Facebook a los que pertenezco, y voy y espameo, cada vez que hay oportunidad, Peinta Natural, Jugadores de Roll, Jugadores de Roll México, Nivel Aurix, World of Darkness México, Vampiro la Mascarada, República Mexicana by Night, El Gremio de la Frontera, y World Latinoamérica, que ya los he mencionado anteriormente, y también, final, pero no menos importante por lo mismo, Penumbra, rol para desvelados, así también como a, Valken Ibarra, y toda la gente, con la que él tiene contacto, que olvide el hombre del grupo en este momento, y no por eso menos importante, a el buen Emilio Rubio, hasta Barcelona, España, con el que platico, constantemente sobre, películas, cine, y demás cosas, y que ya por fin, nos dio alcance a todos los episodios, de Juárez by Night, muchas gracias a todos, y ya saben que si quieren aprender más, sobre las, misteriosas habilidades, que pueden desarrollar, si se dedican a estudiar, fuertemente, como buenos nerdos que somos, por favor, y bueno, les gusta todo lo que tiene que ver, como Ampiro la Mascarada, Ampiro el Requiem, las relaciones que pueden tener, unos con otros, y demás juegos relacionados, por favor, compártanos, y demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.